632 dividido por 4 6 no es menos, por lo tanto, con 6 4, multiplicado por el número que más cerca es 6, pero no más 4 multiplicado por 2 es 8, 8 es más 4, multiplicado por 1 es 4, no es más 4, multiplicado por 6 es 2, siguiente 4 multiplicado por 6 es 24, multiplicado por 5 es 20, no es más 3 multiplicado por 6 es activo, 알았어 dependency 7, 3 multiplicado por 6 es miles pero 4 multiplicado por 7 es mas 4 multiplicado por 9 es menor es más 4 multiplicado por 9 esintecentrado por 8 es 32 말이 bueno, que no es más Número, entonces terminado. 632 dividido por 40 es aquí.